Aplausos 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 Primus Aplausos resept Aplausos Aplausos umi ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias,racias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh, my God! ¡Qué pude! ¡Guard! ¡Tome! 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 ¡Athome, Tom! ¡Veicin, Tommy! ¡Cuál! ¡Gracias! 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 ¡Afonso! ¡Gracias! ¡¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Es un buen equipo. Creo en eso. ¡Vamos a Johan! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué es el free kick? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo dar un momento en la cabeza? ¡Je-Je-Je-Je-Je-Je! ¡Verdad! ¡Believer en ti mismo! ¡Suscríbete al canal! 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 es ¿qué es el hermano? ¿no? ¿qué es el hermano? ¿qué es el hermano? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Esta es un choque? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!